Jordan empató con Adolis en el liderazgo de honrones entre los cubanos en grandes ligas, pero la suerte le duró poco, pues en el mismo partido el avileño volvió a retomar la cima en solitario. Otro que la sacó del parque fue a Rosarena para dar la victoria a Tampa Bay. Mientras, no fue un buen día para los abridores cubanos. Vladimir Gutiérrez no pudo hacerse justicia en Miami, en tanto Colté Jr. no lo hizo mal, pero su equipo no lo respaldó a la ofensiva. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. El cubano Jordan Álvarez y Carlos Correa pegaron cuadrangulares y los astros de Houston, líderes del oeste de la liga americana, vencieron 5 por 2 a los Rangers de Texas. El dominicano Franvel Bardez ponchó a 7 adversarios en igual cantidad de capítulos durante los que aceptó 2 carreras y 3 hits. Ryan Presley resolvió el noveno para llegar a 21 rescates en 23 intentos y los astros se colocaron 25 juegos por encima de 500, la mejor marca que han tenido en la campaña. El tunero Jordan Álvarez logró su quinto honrón en 8 encuentros y sigue aportando con su poder a los astros. El bambinazo, su 27 de la temporada, inauguró el segundo episodio para que el conjunto sideral tomara rápido la delantera. 87 producidas tiene el tunero ahora. En el partido también conectó sencillo y una vez se envasó por la vía del dolor. Jordan presenta veraje de 285 en 102 enfrentamientos. El tercer madero de Houston, Julie Gurriel, batió un sencillo en 4 turnos y recibió boleto. 131 hits acumula el espirituano en 113 duelos. Mientras, el jardinero cubano Adolis García, uno de los seis novatos en la alineación de inicio de los Rangers, logró su honrón 28 de la temporada en el sexto capítulo. De esa forma, recuperó el liderazgo en solitario de bambinazos entre los cubanos en grandes ligas, seguido muy de cerca de José Abreu y Jordan Álvarez, que exhiben 27 cada uno. Las dos carreras de Texas las anotó el avileño, quien además llegó este sábado a 72 empujadas. En tanto, el pinero Andy Ibáñez, quinto madero e inicialista de los vigilantes, se fue de 2-0 con una base por bolas y un ponche. En una jugada defensiva sufrió una aparente lesión y luego en un corrido hasta primera en el séptimo episodio se resintió y fue sustituido. Ibáñez muestra un averaje de 260 esta campaña. Patrick Wisdom respaldó a Alex Mill con otros dos honrones y los cachorros de Chicago superaron por primera vez en esta temporada los medias blancas de la misma ciudad al imponerse por 7-0. Wisdom se convirtió en el primer novato en la historia de la franquicia que ha hilvanado juegos consecutivos con varios cuadrangulares. El venezolano Rafael Ortega conectó un gran slam y los cachorros, que se ubica en cuartos, mejoraron a una foja de 6-19 este mes. Mills trabajó el noveno y se apuntó su primer triunfo desde el 4 de agosto. A diferencia de la noche del viernes, los cubanos de los medias blancas no lograron este sábado producir para su equipo. Joan Moncada estuvo de 4-2 y son ahora 14 los desafíos consecutivos que lleva pegando The Heat. De 264 es su averaje esta campaña. Su coterráneo José Abreu conectó un doble, su vigésimo tercero de la temporada y en una ocasión se envasó por transferencia. En 124 compromisos promedia para 261. El habanero Yasmany Grandal, quien fue el bateador designado de los medias blancas, estuvo de 2-0 pero en dos ocasiones llegó a primera base, una por boleto y la otra por pelotazo. Esta temporada batea para 201. El cubano Randy Rosarena consiguió un honrón de dos carreras que aportó la ventaja en la octava entrada y los Reyes de Tampa Bay siguieron dominando a los Orioles de Baltimore al superarlos por 4-3. Los Reyes, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a una foja de 17-1 frente a Baltimore este año, incluidos 10 triunfos con remontada. Tampa Bay ha vencido a los Orioles en 11 ocasiones consecutivas. El vuelacercas decisivo del pinareño Randy Rosarena fue su número 17 de la campaña y de ellos 8 han sido ante Baltimore. Había fallado en sus tres turnos anteriores con el Madero cuando en el octavo disparó su cuadrangular para poner delante a los Reyes 4x3, marcador que terminó siendo el definitivo, para 272 promedia a Rosarena en 113 duelos. El villaclareño Yandy Díaz, por su parte, estuvo de 4-2 y uno de sus hits fue el decimocuarto doble de la presente contienda para él. En el séptimo episodio pisojón con la primera rayita de Tampa Bay. En el partido se tomó además par de ponches. Su averaje es de 257. La seguidilla de 13 triunfos de los Yankees de Nueva York llegó a su fin frente a Frankie Montas quien cubrió 7 innings en blanco para que los atléticos de Oakland se impusieran por 3-2. Matt Shaman disparó un honrón para cortar la mejor racha de los Yankees en casi 60 años. Los atléticos habían perdido 6 compromisos en fila y 10 de 12 antes de propinar a Nueva York su primera derrota desde el 12 de agosto cuando cayó en Chicago ante los medias blancas. El cubano Néstor Cortés Jr. fue el pitcher abridor de los Yankees y aunque no lo hizo mal, cargó con su segunda derrota de la campaña pues no contó con el respaldo ofensivo de su equipo. El habanero trabajó 5 entradas y un tercio permitiendo 3 carreras y 4 hits, uno de ellos honrón. Regaló 3 boletos y ponchó a 4. En 61 capítulos y 2 tercios esta temporada Cortés Jr. tiene un promedio de carreras limpias de 2.77. Yarel Walsh honroneó y remolcó 3 carreras, Justin Upton sumó su impulsada a 1.000 y los angelinos de Los Ángeles cortaron su racha de 3 derrotas con un triunfo 10 por 2 sobre los padres de San Diego. Shohei Otani se robó la segunda para convertirse en el primer pelotero en la historia del equipo con 40 honrones y 20 robos de bases en una temporada para Los Ángeles que ganó apenas su segundo juego de 8. Jack Mayfield también conectó un vuelo a cerca de dos carreras para los anfitriones. El pinero Raizel Iglesias trabajó el noveno capítulo sin complicaciones, permitió un sencillo y dominó al resto de sus rivales incluyendo a dos por la vía de los strikes para sumar 87 ponches esta temporada. Sandy Alcántara aprovechó el inusitado apoyo que le brindó el bateo e impuso un récord personal con 12 ponches en 7 innings para que los Marlins de Miami vencieran 6 por 1 a los rojos de Cincinnati. Alcántara toleró una carrera y los Marlins derrotaron a Cincinnati por primera vez en 6 enfrentamientos durante esta temporada. El quisqueyano Jesús Sánchez batió un cuadrangular de 3 carreras y el colombiano Jorge Alfaro también remolcó 3 para apoyar la victoria de Miami. El cubano Vladimir Gutiérrez no tuvo esta vez una apertura efectiva. En el mismo primer capítulo permitió 5 carreras. Apenas trabajó 3 entradas en las que toleró 7 hits incluyendo un bambinazo. Poncho a dos contrarios. El pinareño se apuntó su quinto revés en las mayores y puso su promedio de carreras limpias en 4.03. Corey Dickerson remolcó a Vladimir Guerrero Jr. en la décima entrada y los azulejos de Toronto superaron 3 por 2 a los Tigres de Detroit. Toronto dilapidó una ventaja de dos carreras en los últimos innings pero logró el triunfo. Jordan Romano resolvió la parte baja del décimo capítulo para conquistar la victoria. Kyle von Hauser cargó con la derrota. Cuatro veces accedió a la inicial el espirituano Lourdes Gurriel Jr. Dos lo hizo por sencillo y las otras dos por boleto. En 113 partidos con los azulejos, promedia para 272. Logan Webb resolvió 7 sólidos innings para ganar su séptima decisión consecutiva y los gigantes de San Francisco blanquearon 5 por 0 a los Bravos de Atlanta para emparejar la serie entre dos líderes divisionales de la Liga Nacional. Tommy Laestela y Mike Jantrasemsky patearon sendos honrones y empujaron dos carreras por cabeza. Webb fue dominante en la decimotercera apertura consecutiva en la que no ha permitido más de dos anotaciones. El habanero Jorge Soler se ponchó en sus tres primeras apariciones en el plato y en el octavo, en su última oportunidad con el madero, conectó sencillo. Esta campaña promedia para 210. Michael Conforto Conforto conectó un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada y los Mets de Nueva York dieron señales de vida al vencer por 5 a 3 a los nacionales de Washington. Kevin Pillar añadió dos vuelas cercas y los Mets anotaron el mismo número de carreras que en sus últimos cuatro encuentros. Trevor May consiguió la victoria. El boricua Edwin Díaz lanzó el noveno para su salvamento 26. Un sencillo en cuatro oportunidades pegó el matancero Yadier Hernández, quinto bate y jardinero izquierdo de los nacionales. En el partido fue retirado en una ocasión por la vía de los estrais. Es momento de hacer un alto en la temporada de la MLB para repasar cómo está el desempeño de los cubanos en la liga japonesa. ¡Gracias! 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 J.D. Martínez contribuyó con un home run de tres carreras en la décima entrada y los medias rojas de Boston se impusieron 5 por 3 a los indios de Cleveland. Martínez, quien estaba en un bash en el que se había ido de 20-0, conectó tres hits. Garrett Whitlock permitió un sencillo con un out en el noveno capítulo, pero se llevó el triunfo. Salvador Pérez disparó home run por cuarto juego consecutivo para llegar a 37 vuelas cercas en la temporada y los reales de Kansas City se impusieron 4 por 2 sobre los marineros de Seattle. El venezolano Pérez produjo dos carreras mediante su bambinazo. Whit Merrifield aportó otro cuadrangular por Kansas City que ilvanó su tercera victoria sobre Seattle para dañar las aspiraciones de playoff de los marineros. Didi Gregorius aportó tres dobletes, Kyle Gibson resolvió 6 innings con eficacia y los Phillies de Philadelphia vapulearon 7 por 0 a los cascabeles de Arizona. El dominicano Jan Segura y el venezolano Odubel Herrera batearon sendos vuelas cercas por los Phillies, quienes comenzaron la jornada 5 juegos y medio detrás de los Bravos de Atlanta, líderes de la división este de la Liga Nacional. Ocho de los 12 imparables de Philadelphia fueron extra bases. Adam Wangwright volvió a maniatar a los Piratas de Pittsburgh al aceptar tres hits en siete innings del juego en que los Cardenales de San Luis se impusieron por una paliza de 13 por 0. Wangwright, quien cumple 40 años el lunes, mejoró a una foja de 4 y 0 con una efectividad de 0.30 frente a los Piratas esta temporada. El panameño en Mundo Sosa batió dos triples y produjo tres carreras. Miguel Sano empujó a par de carreras y los mellizos de Minnesota soportaron la lluvia para vencer por 6 a 4 a los cerveceros de Milwaukee. Después de que Minnesota vio desaparecer su ventaja de 4 por 0, los mellizos se recuperaron y tomaron la delantera por 5 a 4 en la sexta entrada cuando Andrelton Simmons batió para una doble matanza pero remolcó a Sanó. Josh Donaldson conectó un doblete productor en el séptimo inning. Will Smith rompió un empate con las bases llenas al conectar un sencillo de dos carreras en el octavo y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para derrotar 5 por 2 a los Rockies de Colorado. Seis pitchers de los Dodgers se combinaron para limitar a los Rockies a tres hits. Blade Training se elzó con la victoria. Ken Lee Johnson retiró a todos sus rivales en el noveno para lograr su salvamento 29 de la temporada y el número 341 de su carrera. jes de Evangelium 그러�ano Availa Novena para encontrar con la victoria Y diagnose como todos los viejos hubiera un adagante. Me Meltó por Induc på se está bien Gracias por ver el video.